Música Adelante, adelante equipo del Ciencianio Bienvenidos y aquí estamos a ver el estadio casi completo en el Antonio Vespucio Liberti Monumental de Buenos Aires, donde tenemos ventaja en el historial Claro que dos de ellos fueron amistosos, si no me equivoco Y nos enfrentamos en la última Copa Libertadores, o en la anterior, no, en la última 2024, donde vencimos en los dos partidos Ok, y en los amistosos ganamos uno y perdimos uno Y el primero de ellos también en 2024, así que dos partidos bastante, bastante recientes Y por supuesto no arme el equipo, porque este es el equipo que jugó el partido pasado Que de hecho se los voy a mostrar de paso Que fue con Sportboy, que ganamos 4 a 2 Varios suplentes, muchos Venimos, como ven, no vamos a revisar todos Pero venimos bastante, bastante bien No me puedo quejar, jugó Luis Leiva Nuevo fichaje Que llegó por, si se va, Ivanovic Dos estrellas y media, bastante completito Bastante completito, llegó del canto al lado Jugó dos partidos hasta ahora Y también jugó Nuestro querido amigo Percy Villamarín Que también ya se los mostré, pero Lo vemos de nuevo 6.6, no tuvo su mejor partido Pero Está ahí, está entrenando Está jugando con nosotros Y luego De los suplentes, digamos De los jóvenes Jugó César Vallarta Que Sinceramente no creo que llegue A jugar nunca para el primer equipo regularmente Pero este año Con la cantidad de partidos que tuvimos Jugó tres, no muy bien Pero Mucho verde Si podemos subir esa determinación Sería bueno Aunque sea que llegue a 8 o 9 Y mejorar un poco el resto Va a ser un jugador como para primera división Pero ahora vamos a jugar con Rieger Voy a armar el equipo Un segundo Ahora sí Equipo casi Casi todo titular De hecho titular Cauteruccio Víctor Recalde Villa Marini López Ravelo Ivanovic Gómez Terazona Leguía Y Veseli Tenemos Aquí por aquí abajo Además de los no inscriptos Porque son jóvenes Tenemos lesionado Velázquez Nacho Suárez no está para jugar Iván Mautino Lo mismo Y tenemos Un jugador a prueba Este muchacho Eduardo Que Tiene 17 años Me han ofrecido mi Mi ojeador Vamos a ver Cuatro estrellas dice Esa determinación me interesa La verdad que Probablemente lo contratemos Pero bueno Está a préstamo A préstamo a prueba Así que Vamos a salir Con Gómez Por un lado Y Leguía Por el otro Probablemente Entre Enrique O Abander En el segundo tiempo Y cambiamos A Leguía De lado Veremos 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 Esto al revés Porque Porque Ya está como Extremo Y Gómez Como delantero Interior Así que Vamos al partido Partido de ida De visitante Primero Así que Complicado Una 3-5-2 De River ¿Quién es El DT de River? Raro ¿Quién es El DT de River? A ver Ok Extraño No tiene DT No está apareciendo No, no tiene Ok No entiendo nada No, no importa Juega 5-3-2 Obviamente Gallardo no es Quizás no me lo muestra Porque no tengo cargada La liga No lo sé Por lo pronto Nosotros vamos A ir al partido Esto siempre está Siempre está bien Y siempre lo chequeo Camargo Va a parar Salacios Va a parar Digilio Bastante jugadores nuevos Ezequiel Palacios En realidad Hoy en día Está jugando Pero después Tiene muchos Muchos jugadores Nuevos Está jugando Vélez Con Corinthians También En el otro partido Por los cuartos De final En el Antonio Puse al vierte Víctor Que saca Cara Gómez Víctor Que la tiene Cambia para López López Para la guía La guía que Va para López Ravelo Que está ahí Bancando la parada En el medio Víctor con el centro Terazona Que cabecea Por arriba Por arriba Terazona Buen intento Buen intento Vamos a hacer esto Sí señor Vamos a cambiar Vamos a jugar Con dos de los anteriores Interiores Centro que viene Barbosa Que llegaba Buena tapada Del arquero Buena tapada De Cauter Lucho Víctor Que toca para Leía Que toca para Benoche Que queda largo Para Bezeli Que define Batalla Que tapa Batalla Que volvió ahí Y hay penal Hay penal De Alexander Barbosa Hay penal Y va Víctor Con la responsabilidad Ay Batalla Que tapa Esos son los penales Las jugadas Que después Se pagan caro Son las jugadas Que se pagan caro Pero bueno Palacios Que toca para Barbosa Va para Palacios El tiro que viene Perdón chicos Estoy acá Haciendo Más de una cosa Lo cual no debería No debería 0 a 0 Estamos jugando un poco mejor No es que lo estemos pasando por arriba Pero Se mantiene El 0 a 0 Ravelo Que toca para Bezeli Que la tiene Abre muy bien Para López El centro Que quería Belloni Hoyos Rollheiser Que se escapa Define por arriba Menos mal Menos mal River 0 Cienciano 0 En el entretiempo Vamos a demostrar las cosas hoy chicos Vamos a demostrar las cosas hoy Vamos a pedir creatividad En el ranking De la zona Que tiraba el arco Largo López Que está cansado Lógico Porque Jugó Por La liga Tengo Tengo Suplente Directo No hace falta hacer este cambio Loco Tenemos al Camino Rivera Que va a entrar Ivano Vichkera Tiene Leia Gómez Que tiraba el arco Mal Pero se equivoca Martínez Cuarta Y Bezeli Que no puede Casi Camino Rivera Que entra Marcos López Que sale Sigue 0 a 0 Que lástima Esa era muy buena Tiago Almada Con el gol Vélez 1 Corindian 0 Vélez Otra vez Llegando lejos Vamos a echarle más ganas Bezeli No está jugando bien Va a salir Va a entrar Waman Y vamos a guardar Un cambio más Para dentro de un ratito No mucho más Porque sinceramente No estamos jugando bien No es que no estamos jugando bien Pero hay algunos jugadores Que no estamos jugando bien Por ejemplo Leia Así que Va a entrar César Enríquez Y instrucciones Al equipo Vamos a cambiar de lado Con Enríquez Por la izquierda Podemos aprovechar A Rivera Yendo al ataque Ivanovic Gómez Que la tiene Que va para Víctor Que pasa muy bien Tira el centro Al arquero Que falla Enríquez Cobró faul En ataque Cobró faul En ataque Cobró faul En ataque Vamos a poner A Rivera En ataque Y Víctor Defensivo Vamos a ir Todo por la izquierda Cobró falta En ataque Era el gol De Enríquez Era el gol De Enríquez Ay que lástima Que lástima 82 minutos River Cero Cienciano Cero Fallando Un penal 62.500 Personas En Buenos Aires Se va a ir El partido Va a ser Cero a cero En la ida Valentini No No va a ser Cero a cero En la ida Va a ser Uno a cero Para River Sobre el final El cabezazo De Martínez Cuarta Y el gol No lo puedo creer No lo puedo creer Fallar penales En estos partidos Te puede pasar Te puede costar caro Y nos costó Carísimo Decepcionante Ay dios Cero a uno En la ida Tuvimos llegada De juveniles No se lo voy a mostrar Porque sinceramente Son todos malos Si hay alguno Que empieza a mejorar Y vale la pena Lo veremos más adelante Como Guayarta En el caso Que les mostré recién Pero por ahora no Tenemos partido El clásico Con Melgar en el medio Pero lo vamos a saltear Porque la semana que viene Tenemos el partido De vuelta Y aquí estamos chicos Para el partido De vuelta El clásico Lo perdimos 4 a 0 Pau suplente Sinceramente Muchos Muchos juveniles Así que Perdimos 4 a 0 Cauterucho Van der Se fue expulsado También Cauterucho Víctor Repalde Solisi López Ravelo Ivanovic Leguía Gómez Terazón Y Ivesel Y prácticamente El mismo equipo Prácticamente El mismo equipo Rivera No va a estar En el banco Va a estar Yoshiro Yoshiro Seña Con la lesión de Velázquez Decidimos Traerlo de vuelta De la sesión Había estado en cristal No jugó 10 partidos No jugó mucho Ahora jugó 2 Y está jugando mejor Que en cristal De hecho Así que vamos al partido Después del 0-1 De la ida Lamentable partido Pero vamos Vamos a ver Si lo podemos dar vuelta 5-3-2 Para ellos 4-2-3-1 Para nosotros Y ya empezamos mal Porque Clicqué sin querer Ah Toqué la barra sin querer Y No hice la charla Pero bueno Vamos a pedir creatividad Ahora cuando termine la jugada Terazón Que quería En la primera del partido Pedimos creatividad Cienciano Y Santos Contra Gremio También están jugando Ellos tienen mucha gente En la parte de atrás De la cancha Pero bueno Vamos a ver Víctor Que va para Leguía Va de nuevo para Víctor Toca para Leguía Va de nuevo para Víctor Hermosa jugada al centro Para Terazona El rechazo 10 gol Sí señor 13 minutos 1-0 Salió con todo Cienciano Las dos paredes De Víctor y Leguía Acá la última El centro Para Terazona Que ganó Hasta ya que tapó bien Pero Terazona Tuvo tiempo de pararla Y definir Si sirve un mate Y 1-0 Para Cienciano López Terazona Digo Gómez Leguía Gómez que se ha ganado Un lugar Con el tiempo Terazona Que probaba lindo Se ha ganado un lugar Y Terazona Está mejorando Es tremendo Lo que está mejorando Terazona Es tremendo 1-0 25 minutos Santos le ganó Gremio de visitantes Así que Talgo que Gremio Hago un gol Víctor que está jugando muy bien Y acá Se viene el centro Solís que cabecea Se va por arriba Ahí la tenés que meter Al medio Solís Palacios Está intenso el partido Olvidar a que la pierde Con Gómez Que tenía todo el primer palo Todo el primer palo Libre Para definir No pudo definir De Celi Que no está jugando Estos últimos partidos No está jugando Tan bien Pero Molesta Se lleva las marcas Y eso lo aprovecha Muy bien Terazona Y le guía Entrando desde atrás Vamos ahí Y volvemos a pedir Creatividad Siempre al comienzo De los tiempos Me gusta tirar ahí Un pedido Creatividad Hoyos Va para Diguilio Camargo Camargo que llega al fondo No toca atrás para Hoyos Olivera Olivera que quiere Pero no puede Dedo Gómez Que la tira larga Martínez Corta bien el pase No fue el mejor Gómez Ivanovic Terazona Que va muy bien Para López Que llega al fondo Tira al centro Para Vesel Que gana Que yo que estaba hablando mal De la asistencia De López 2 a 0 Gol de Ilia Veseli 19 goles ya Esta temporada López Que es uno de nuestros Mejores jugadores del año Veseli Que gana bien Batalla Que la llega a tocar Pero no la puede sacar 2 a 0 2 a 0 Me gustaría uno más Porque con este resultado Como ustedes saben Si ellos descuentan Estamos complicados Olivera Que la pierde con el guía Que tira largo para Veseli Bastante Bastante optimista El pase Bastante optimista Vamos a ir a equilibrada No creo que me va a dar mal Parado Terazona Largo para Veseli Que se mete para adentro Va para Ivanovic Terazona Con tiempo Despacio Define Golazo de Gonzalo Terazona Recién tercer gol De la temporada Le rompió el arco Veseli Que venía para adentro Tocó para Ivanovic Terazona Media vuelta Y le rompió el arco Lo dejó parado A Augusto Batalla 3 a 0 De Cienciano Tremendo partido Está jugando El papá Y le guía Con el 4 a 0 Increíble Fernando Le guía Otra asistencia De López El centro Marcó muy mal River Y Augusto Batalla Otra vez Estaba mal parado Se ve que en el juego Es igual que en la vida real Con todo respeto Denis Gómez Es el más flojito Entre comillas Así que vamos a aprovecharle A Nacho Suárez A darle unos minutos 5 a 0 Y Gremio ¿Qué? Empata Gremio ¿Qué? Empata Vamos a Tranquilo Quedan 25 Vamos a hacer otro cambio Vamos a meter a Luis Leiva Que suma minutos En un partido importante El centro que viene Solís que la baja Para Ravelo Bueno Esto es una fiesta ya 5 a 0 Gol de Ravelo Que además Gol Y ahora sale Para el aplauso Y Vamos a También hacer jugar A Yoshiro Que volvió Del préstamo Así que Para que esté contento Porque estaba jugando Bueno No tanto en realidad 10 partidos No son tanto Seña Bezeli ¿Qué quería? ¿Hay penal? No me digas que hay un penal No me digas que hay un penal A ver ¿Hay penal? Sí Hay penal Pero ¿Quién se lo vamos a dar? Yo creo que Convencido Marcos López Para que Redondee Su Mejor Participación No No cambió No cambió Bueno Gol de Terazona Está bien Igual Gol de Terazona Merecido 6 a 0 6 a 0 Chicos 6 a 0 Si no En este momento No van a dejar un me gusta Yo no sé Qué más 6 a 0 Está bien que Cada vez que partíamos al arco Entró Pero Pero Leía ¿Qué quería? Bueno Molina Que se escapa Define Cauter Ucho Que Se lució Para la gente Se gana El aplauso Cuando estás ganando Por igualidad El equipo rival Llega una vez Y el arquero Tapa Tapa Y Aplauso Es la única Que tapó En el partido Capaz Pero Bueno Ya aplaudiste A todos Menos a ese 6 a 0 Chicos 6 a 0 La pelota que viene Para Palacios Terazona Sin presión Leiva Leiva noche Leiva que suma minutos Importante Lo mismo para yo Si lo seña Terazona suma minutos En cuarto de final Del Libertadores ¿Otro penal? No No 7 a 0 Ya sería mucho A ver si esta vez Me lo cambia Porque Ah no Tiro libre Tiro libre No hay penal Hay tiro libre Que queda nada Bezeli Que la lleva Leiva Cienciano que sigue Eso que están equilibrados Pero Se ve que Los chicos están con todo Ivanovic Que prueba ya Esto es navidad Pateamos de todos lados El partido Que se va a ir Martínez Cuarta Para Olivera Nada que ver Con el primer partido Nada que ver Con el primer partido Torres Que la tiene Tira al centro Recalde Que saca bien Y termina el partido 6 6 a 0 6 a 0 Terazona Juega de partido Con el triplete 9.6 Josip Roseña Entró bien Entró ok Víctor tuvo un gran partido Rabelo lo mismo 6 a 0 6 a 0 Increíble 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 No lo puedo creer Sinceramente No lo puedo creer 6 a 0 Victoria De Cienciano Muy bien 812 mil Que viene muy bien Para el banco Que igual tenemos Bastante Tenemos 31 millones Después de la plata Que nos entró Por la venta Al Barcelona De Zulgagan La verdad Que estamos Bastante Bastante Bien Bastante ¿Cuándo jugamos? Más allá de que no tenemos rival No, no está Tenemos amistoso con 11 caldas En la fecha FIFA También No sé si les interesa Pero arreglamos un partido Con 11 caldas En esa fecha FIFA Donde con Perú No jugamos la vida Con la selección Vamos a ver si llegamos Al Al sorteo Que en teoría Es hoy Capaz que no hay sorteo Capaz que directamente Nos dice el rival Veremos 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 Vamos, vamos Tenemos partido con Boloñez Y ahora que de nuevo Van a jugar los suplentes Que ganaron Con Melgar perdieron 4 a 0 Pero El partido anterior Lo habían ganado Tenemos Gremio Estudiantes Vélez o Corinthians Vélez y Corinthians Que deben jugar hoy Ahora vamos a sortear todos Corinthians o No Con estudiantes de la plata Vamos a jugar con Estudiantes de la plata Creo que Jugamos un par de amistosos No Nada Nunca jugamos con estudiantes Así que Veremos Veremos Eso lo vamos a ver En el próximo Capítulo Es La ida Y Vamos a poner Continuar Así nos aparece bien Esta ida y vuelta En 29 de octubre Y 5 de noviembre O sea que Primero El próximo capítulo Va a ser Ecuador Y Venezuela Por las eliminatorias Partido Pero Re Contra Re Contra Re importante Así está la tabla Nos vamos a ver Para eso Mientras tanto Vamos a avanzar bastante Tenemos unos cuantos partidos Conciencianos Hasta el 9 No Hasta el 9 de octubre No tenemos tantos Probablemente tengamos Algún reprogramado De la copa libertadores Tenemos 3 partidos Y luego El partido Por Las eliminatorias Nos vemos ahí Les mando un abrazo grande Dejen un buen me gusta Un 6 a 0 arriba Nos da todos los días Abrazo grande Dejen un buen me gusta